Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro programa Conversemos un Café Historiado, acá en Radio Tuzona X, nada nos calla. Damos la bienvenida a D'Angelo y a un invitado que nos va a contar un par de cositas muy interesantes sobre la historia de Chile y de nuestro querido Huáscar. Pero vamos a partir cumpliendo una deuda, Angelo, que es el agradecimiento a la voz, a nuestro querido Francisco Silva, que la semana pasada nos leyó una carta y que por la premura del tiempo y todo, cometí la falta de no saludarlo, no darle las gracias. También damos las gracias a nuestros seguidores, a Marlene, a Gabriel, que nos acompaña también por segunda vez en el programa, a la Lorena, a Claudia, a Felipe, a Gustavo y a tantos más que nos están siguiendo cada semana. D'Angelo. Bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar en extenso sobre dos temas muy importantes, el primero que ya hemos adelantado en redes sociales, es obviamente el Huáscar y sus cañones perdidos, pero hoy día nos acompaña Jaime Larraín. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Jaime, un gusto tenerte acá, tengo la fortuna de haberte conocido hace un tiempo atrás ya y haberte conocido o haber salido de ti sin conocerte, en tiempos en que tú eras armada, eras oficial de la Armada de Chile y hiciste un par de cosas que me llamaron la atención un tiempo atrás y la vida nos permitió posteriormente ser amigos, conocernos en general. Tú eres actualmente capitán de Corbeta en Retiro. Así es. ¿Y qué hace que una persona joven como tú esté interesada en la historia? Pero eso lo vamos a comentar y desarrollar después de... Bueno, hoy día tenemos también, además de todo esto, una efeméride que vamos a hablar, es bastante corta y bastante importante a mi gusto y fue seleccionada por mí. El día 18 de febrero, en el año 1855, nace Jorge Cotton Williams. Don Jorge Cotton Williams, a la corta edad de 24 años, fallece en la batalla de Tarapacá. Su vida, en un breve resumen, es su padre norteamericano, de ahí viene el apellido Cotton, Williams es pariente de Juan Williams Rebolledo, almirante de la Armada Nacional o Marina de Guerra, como se llamaba en la época. Toda su vida la desarrolla principalmente en Caldera. Jorge Cotton Williams, finalmente ingresa al Batallón de Caldera en el año 1877 y, al iniciarse la Guerra del Pacífico, es uno de los iniciadores del Batallón Atacama. Tenemos fotos, Gonzalo, de Jorge Cotton. Vamos a ver si están, pero por mientras lo que es importante decir, que él, a su corta edad, se casó con Úrsula Valenzuela Goyenechea. ¿Te suena el apellido Valenzuela Goyenechea? Perfectamente, pues. ¿Hay algún pariente ahí? Una heroína famosa, también de la zona de Atacama, ya una gran cantinera, la Filomena Valenzuela Goyenechea. Bueno, ella es su hermana, Úrsula Valenzuela, casada con Jorge Cotton, y aquí viene lo importante. Jorge Cotton ya estaba en el inicio del Batallón Atacama, pero su ímpetu y sus ganas de servir a la patria, lo hacen cambiar de unidad. ¿Y él, a qué unidad crees que iría? El glorioso segundo de línea. Segundo de línea, ahí podemos ver el estandarte del segundo de línea. Aquí tiene que ser importante todo esto. Que Jorge Cotton Williams fallece en la Batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. Ahí está Jorge Cotton Williams. ¿Qué tiene de importante las imágenes que estamos viendo? Esa fotografía fue donada por los parientes que actualmente viven en Iquique. Esa fotografía es la original de Jorge Cotton Williams. Para que vean el gran amor que tienen por el museo para donar una pieza no solamente histórica, sino también familiar. Sí, el pariente que nos donó la foto, manda de hecho con una carta esta donación. Bueno, y invitamos, vamos a aprovechar, D'Angelo, de invitar a la gente a seguir estos ejemplos, ya sea donaciones o como datos, y que se haga siempre, ojalá, vía notarial o cartas como esta, digamos, que nosotros ingresamos después a nuestras memorias y publicamos una vez al año. Claro. Ahora, yendo un poco más a la fuente, hay que tener en cuenta que el historiador chileno y político, Vicuña Maquena, tuvo esa foto en sus manos. Tuvo una copia de esa foto en sus manos, ya que le describe en su libro, álbum de la gloria de Chile. Así es. Entonces, ¿qué podemos destacar de esto? Que él no solamente describe la foto, sino que también en esta foto se puede apreciar el uniforme anterior a la guerra, que corresponde al uniforme con los botones que van hacia adentro. Esto es muy fácil de diferenciar. Que es como una V. Claro, si los botones van en forma de V, es un uniforme anterior a la guerra del Pacífico. Si los botones van en forma recta o con una V muy disminuida, es porque es del periodo de la guerra. O central. Central, que eso sería según el reglamento uniforme del año 78. Exactamente. Bueno, hoy día queríamos recordar, ya que nació el 18 de febrero de 1855, a Jorge Cotton Williams, fallecido en Tarapacá. Aquí viene ahora una sección muy querida por la gente, que es, tú la bautizaste como Arte y Letras, que me encanta el nombre. Sí. Que es una, o carta, y en este caso va a ser una poesía, alusiva al tema que vamos a tocar el día de hoy, ya que tiene que ver con el Huáscar. Y esto es de Bernardino Gajardo, que es un poeta popular, autobiográfico, muy conocido en aquella época, y que lamentablemente en el presente no lo conoce nadie, como sucede con las grandes. Bueno, en el tema de Bernardino Gajardo tenemos varios aspectos que tenemos que, obviamente, tener en cuenta. Primero, no sabemos dónde él nace. Bernardino Gajardo, según él mismo, nace en el lugar llamado Pelequén, sexta región actual. Pero otras fuentes hablan de Caupolicán. Ahora, esto podría ser fácilmente entendible, ya que antiguamente ese sector se encontraba dentro del departamento de Caupolicán. Que no es lo mismo que el actual poblado de Caupolicán en la región de los ríos. Es como San Bernardino y la provincia de La Victoria. Es exactamente lo mismo. Pero también tenemos que tener en cuenta otro aspecto. De Bernardino Gajardo, lo poco que sabemos, lo debemos a un joven poeta, que el apellido obviamente nos puede sonar, se llamaba Pedro Balmaceda Toro. Pedro Balmaceda Toro, que era, obviamente, hijo de Presidente Balmaceda y Doña... Emilia Toro Herrera. Herrera, que tiene de importante. Este joven, hay que pensar que muere muy tempranada, en el año 1889, dos años antes de la guerra civil. Él, como poeta y hombre interesado en letras, hay que pensar que él era gran amigo de Rubén Darío. Pero él también lo que hace es una pequeña biografía de él y, hasta ahora, todos los datos que nosotros conocemos, los más importantes, son exclusivamente por el afán del trabajo de Pedro Balmaceda Toro, el cual también deberíamos recordar un poco hoy día, ya que también está ampliamente ligado a nuestro museo. Por supuesto, la familia de Don Domingo de Toro Herrera, esta familia heroica. Entonces, Pedro sería sobrino de Domingo. De Domingo, sí, pues. Sobrino de Domingo Toro Herrera. Ahí, Domingo de Toro Herrera, pueden verlo delante del estandarte, del segundo de línea, obviamente siempre nos acompaña dentro del programa. Pero también, hoy día, para recordar a nuestro invitado, Jaime, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué conexión tienes tú con este estudio. ¿Qué conexión tienes tú con la guerra del Pacífico? ¿Qué es lo que te une a la guerra del Pacífico? Bueno, desde pequeño, la verdad, me uno el tema, me sigo el tema, por una situación familiar, por un tema netamente familiar histórico. Mi tatarabuelo fue Pedro de Larraín y Rojas, veterano de la guerra de la independencia, y tuvo alrededor de 19 hijos en dos matrimonios. Y los últimos hijos, varones, de los cuatro, tres fueron a la guerra, mi bisabuelo y sus dos hermanos. Es lo que decíamos en los primeros capítulos, ¿te acuerdas? La guerra no está lejana a la familia chilena, todo lo contrario. La forman, el 99% de sus integrantes, ciudadanos chilenos, que gran masa, fueron familia. Bueno, en el caso de mi familia fue así, o sea, fueron ellos, se enrolaron voluntariamente, no eran militares de carrera, se enrolaron voluntariamente en regimientos de caballería como oficiales, entraron como alféreces, y, bueno, desarrollaron todas las campañas en estos regimientos de caballería, en el regimiento de granaderos, carabineros de Yungay, mi bisabuelo, y el cazador, creo que Germán, no lo tengo muy claro. Y, bueno, en cierta medida fue esa motivación familiar que mi papá generó en mí, la que me motivó, en cierta medida, a seguir mi carrera militar posteriormente. O sea, ese orgullo por ser parte de la historia chile, por ser militar, para mí fue una motivación muy grande para poder, para posteriormente elegir la carrera militar, específicamente en la fila de la marina. Eso es importante, porque cuando uno es joven, tiene un sinnúmero de cosas que quiere hacer, de opciones y de intereses. Pero, ¿qué hace que un joven, tú a qué edad entras a la marina? A los 18 años. 18 años. Imagínate, o sea, tienes toda la posibilidad de carrera, de trabajo, inclusive, o intereses, y de sí es una vida que es bastante especial, la vida de un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre de la marina. La carrera militar es una carrera muy exigente, en todo sentido. La cantidad de tiempo que uno dedica, es un apostolado, la verdad, la Fuerza Armada. Tenemos, 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 tenemos posteos, los cuales los va a leer nuestro amigo Gabriel. Vamos, Gabriel, gracias. Vamos, vamos. Nuestros fans, número uno. Buenas tardes. Claudita Cardosa Agüero, indica, excelente programa, un gran viaje por nuestra historia. Saludos. Gracias, Claudio. Felipe Azúcar Donoso, dice, saludos desde el Valle de Aconcagua. Gracias, Felipe. Y Jorge Andrés Godoy Cancino, un abrazo desde Coyhaique. Coyhaique, gran, 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 gran seguidor nuestro también, gran colaborador del Museo Jorge. Jaime, bueno. Mira, vamos a retomar lo del arte y letra que nos quedó pendiente para dejar a la gente con más ganas de conocerte, Jaime. Ok. Captura del Huáscar y muerte de Grau. El Huáscar fue capturado, no le sirvió su carrera, cuánto el Perú desespera al perder ese blindado. Ya cayó a nuestro poder ese monstruo formidable, noticia tan formidable no era dudosa obtener. Y el blanco a todo correr huía del acorazado, mas habiéndolo encontrado, el Cochran y sus cañones, en frente de mejillones, el Huáscar fue capturado. Luego que el parte oficial le llegó a nuestro gobierno, fue digno de elogio eterno, pues era un triunfo naval. La tripulación fatal tuvo que agarrar su bandera y el que tan corredor era como las ligeras aves rodeado de nuestras naves, no le sirvió su carrera. A ese comandante audaz, como un héroe lo contemplo, porque ha imitado el ejemplo del valiente Arturo Prat. Aunque solo era capaz para un boqui de madera, con ellos como una fiera, mano a mano se batía, ahora que perdió la nave, cuánto el Perú desespera. ¿Qué dirán los peruleros en su esclarecida prensa? Quizás les dará vergüenza de ponderar su guerrero. Yo este paso a caballeros lo había pronosticado, y puedo decir que Prado, sin el Huáscar y la Unión, tal vez pierda su nación al perder ese dictado. No es el primer paso que dan los bravos chilenos, pues al Perú, nada menos, le tienen cortado un brazo. Después de un fuerte fracaso, se les pegará por tierra huir gatos a la sierra. Conozcan su insensatez y no quieran otra vez provocarnos a la guerra. Oye, espectacular, nuevamente damos las gracias a Francisco, y la verdad que el poeta expresa lo que sentía la ciudadanía en aquella época, y lo hace con una pasión, que Francisco lo capta y nos transmite ese sentimiento. Y el Huáscar, otro era enemigo, el azote del Pacífico, le decían, y después cae en nuestras manos. ¿Qué cosas nos puedes contar tú? Bueno, me trae la memoria por un tema que estuve escribiendo en un libro que estoy haciendo, después los comento. Me acordé de Dolores de Vicuña de Morandés, que fue la primera chilena en abordar el Huáscar cuando lo traen al paraíso, una vez capturado. Y ella solicita visitar el Huáscar y quería ver el lugar donde cayó el comandante Pratt. Y en ese lugar ella se rodilla y hace una plegaria muy sentida, y eso quedó registrado en la historia. Y me acordé de ella precisamente porque fue una mujer notable esa mujer en su momento. Una mujer que hizo mucho por la gente más necesitada de la guerra, los deudos, los veteranos, por las mujeres que quedaron viudas, los huérfanos. Una mujer notable, aquella Dolores. Por eso me acordé de ella, precisamente por el Huáscar. Bueno, hace años atrás, te acuerdas que yo te mandé la fotografía, encontramos la tumba de ella. Abandonada, olvidada, con una dedicatoria del propio Benjamín, que te hace llorar. Es impresionante la forma en que ella también muere en plena guerra, por lo que, según la descripción médica, fue un... Un ataque repentino. Claro, cerebral o cardíaco, en esa época no estaban de acuerdo, si decían de una debilidad cerebral, que era lo típico. Que fue fulminante. Claro. ¿Quiénes murieron de este tipo de enfermedad? Carlos Condel y el ministro de la guerra. El ministro de la Sotomayor. Ya, o sea... En la guerra, en el campamento de Lleras. Se supone que era un derrame cerebral y Dolores muere antes de tocar el suelo. Fue fulminante. Sería interesante sugerir a la gente que googleara Dolores Vicuña de Maquena o Dolores Vicuña de Maquena. Porque verdaderamente es una mujer notable para Chile, es una mujer... Bueno, nuestro museo le hizo un homenaje, ya el año pasado y en el mes pasado justamente, le hemos dedicado palabras, su fotografía y su historia. Y lo más probable que vamos a tocar dentro del programa, digamos, un capítulo a las mujeres destacadas de la guerra. Donde ella tiene un capítulo muy a la mano, muy a la par con Emilia de Torarrera. Zarratea Ramos también. Exactamente, la mamá de Doña Emilia Herrera de Toro. También, tremenda patriota. Carmela Carvajal, con su labor con los veteranos también. Entonces, hay muchas mujeres que no desde el frente de batalla. La esposa de Matías Cauciño. Claro. También. Ahí hay un tema muy interesante, lo que ellas lograron, hicieron durante la guerra, que es tan importante como aquel soldado marino que está... En el frente, claro. Exacto, en el frente de batalla. Porque sin ese apoyo, justamente, los enfermos, los heridos, los materiales de guerra no se hubieran logrado conseguir. Ya, los vitales de sangre fueron vitales también. Pero eso va a ser... En otro programa. Otro tema. Lo importante ahora es... Estamos viendo ahí una linda fotografía y aquí tenemos el Huáscar. Dángelo, aquí le vamos a dar las gracias a un gran amigo que está invitado para la próxima semana, Gonzalo. A José Tomás González. Quien es descendiente de un sobreviviente de la Esmeralda, ¿ya? Quien, además, es modelista naval, ¿ya? Él trabaja en minería, pero tiene la pasión del modelismo naval y una de sus obras es justamente este otrora hermoso Huáscar, que tus oficios, Dángelo, lo han dejado en estas condiciones, que es el Huáscar histórico después de la batalla de Angamos. Claro, este Huáscar, en realidad, lo que está haciendo es estar representando este Huáscar originalmente era un Huáscar peruano bastillero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era como estaba el Huáscar cuando los peruanos lo compraron. Yo lo que hice fue hacer todas las modificaciones para que fuera el Huáscar que se utilizó en el combate naval de Angamos. Y, como lo hice, basándome en los partidos oficiales, en las fotografías y en los escasos relatos que aún quedan sobre el Huáscar durante Angamos. De los sobrevivientes, especialmente los peruanos. Bueno, ahí podemos ver que la Torre de Coles se puede mover. La torre tiene todos los impactos, inclusive los anteriores que recibió, como los del HMS Cha. En la rebelión del Huáscar que fue durante el gobierno peruano. Pero también representa todos los daños que recibió en el combate naval de Quique y no pudieron ser reparados al 100% como su espolón. El espolón, al chocar el tercer espolonazo con la esmeralda, tuvo una pequeña avería y se fue la proa. La parte de adelante, que es un ariete, se enchuecó. Como pueden ver, la maqueta mantiene eso. A la derecha quedó... Claro, inclusive si uno puede ver el Huáscar fuera del agua, en un dique seco, en la Smart Alcahuano, todavía puede ver parte del espolón doblado. Pero está hoy día mocho, chaco. Claro, se le corta un metro aproximadamente para evitar ese problema, pero aún así la parte de la quilla se ve doblado. Pero volvamos al tema del Huáscar. Bueno, aquí justamente, yo estaba mostrando los cañones que se ven acá en la torreta, que tiene que ver justamente contigo, Jaime. ¿Verdad? ¿Cuántos años estuviste sirviendo a la Armada? 24 años, desde el año 92 hasta el año 2016. Y yo doy fe, porque conozco tu currículum, que fuiste una persona bastante motivada, proactiva, especialmente por el patrimonio de la Armada. ¿Ya? Y tú tienes, y yo estoy cierto, dejaste huella, dejaste huella, tanto en Valparaíso, como también con el tema de los cañones originales perdidos del Huáscar. Porque los cañones que tiene hoy día el Huáscar, ¿son los que ocupó el 21 de mayo? No, los cañones originales del Huáscar, una vez que fue capturado después de la batalla en Abel Dengamos, no combate. Fue capturado el Huáscar y fue sometido inmediatamente a reparaciones y a una modernización de su torre de coles. Ya en ese momento la artillería se estaba transformando en una artillería más moderna, de retrocarga, mucho más potente, mucho más eficiente. Y la artillería antigua del Huáscar, que eran esos Ampsons de 300 libras de carga, ya estaban obsoletos prácticamente. Mortíferos, sí, pero obsoletos. Así que fueron rápidamente cambiados por otro tipo de artillería de retrocarga, que tampoco funcionaron de muy buena manera en su momento. Se desmontaron, mató mucha marinería en algunas acciones de guerra, y posteriormente se les instalaron los cañones que actualmente tienen el Huáscar. Y que fueron usados en la guerra civil, mientras operó el buque en la Armada del Chile. Esos cañones originales fueron desmontados, no sé en qué momento, en qué lugar. Lo claro es que fueron encontrados en el año 2004, 2003, no recuerdo bien, en Valparaíso, junto con dos personas que me contactaron. Francisco Pérez de Chepare y Gil Galte, que son excelentes personas, ambos, personas que han aportado mucho al país. Y ellos en el fondo me instaron a mí a ver esos cañones, porque yo los conocía, los había visto muchos años, tirados al lado de un cerro en una repartición naval, junto con otros cañones que eran de la misma característica. Espérate, estaban ahí a la buena de Dios. Estaban en un lugar donde se deposita material militar obsoleto, y estaban ahí tirados. Y claramente eran cañones de la guerra del Pacífico, o sea, por las características que tenían. Así que junto con Francisco Pérez y Gil Galte, un día nos pusimos de acuerdo, un fin de semana. Fuimos a repartición, yo tenía acceso, obviamente, como oficial de la Armada podía ingresar a esos lugares, solicitó los permisos correspondientes. Entonces, pedimos una ayuda de un maquinista para que moviera esos cañones, y determinamos que los cañones, efectivamente, dos de los que estaban ahí eran del Huáscar, buscando los números de serie que estaban en los muñones, y ahí logramos determinar que eran los cañones del Huáscar, y tenían los daños que las partes de guerra señalan, los quiñazos, las roturas por los golpes de la actillería. Hay que haberlo montado también. Exactamente. Así que los rescatamos, yo informé, junto a mi amigo informamos acerca de este hallazgo, y la Armada... ¿Cuál fue la reacción de la oficialidad de la Armada? Francamente, hablemos las cosas como son, porque... Bueno, esos cañones... En un momento, un jefe de la Armada, el comandante en jefe de la primera zona, los tenía destinados a otros fines. Pensaban en donarlos al ejército, y no le gustó mucho que apareciera un teniente, un simple teniente, diciéndole que esos cañones no podían regalárselos en el fondo al ejército, porque era patrimonio de la Armada y de Chile. Bueno, yo te voy a contar una anécdota muy similar a esta. Cuando la Fuerza Aérea me solicita apoyo para celebrar las glorias del ejército, en el año 2006, en esa época se sorteaban qué institución celebraba al ejército. Eso tengo entendido que el día de hoy ya no se hace, pero ahí se hacía. Y yo no los conocí directamente, pero recurrieron a mí y montamos una muy linda exposición en Quinchamalí. Como no tenía la Fuerza Aérea cañones relacionados con una performance que queríamos hacer, se le pide cañones prestados al ejército. Nos tuvieron un mes entero esperando la respuesta y al final nos dicen que no. Ojo, es la celebración para ellos mismos. Y teníamos conocimiento de muchos cañones que estaban desocupados, pero extrañamente nos dijeron que no. Y en eso, Jaime, que era el comandante con el que estábamos haciendo esta actividad de Relaciones Públicas, del Departamento de Relaciones Públicas, me dice que de colina le avisan que habían unos cañones viejos que dejó el ejército y si servían o no. Yo les dije, mira, tráiganme lo que tengan y los ocupamos. ¿Cuál es la idea? Al llegar a las visitas, que esto era de noche, se le instalaron a los cañones máquinas de humo que semejaban cuando estaban disparando y con ruidos pregrabados del cañonazo recibíamos las autoridades. Imagínate cómo quedaban. Y de una sección que estaba oscura salían ocho pitos tocando los viejos de estandarte, vestidos de la Guerra del Pacífico. La performance salió espectacular. Bueno, cuando llegan los cañones, aparece un cañón Camagrua y un Krupp 75 milímetros seriado número 2. Les va a llamar la atención porque son los primeros cañones de retrocarga que crea la Krupp y nosotros los compramos. ¿Ya? Y el otro cañón era el número 19. Y existe una foto en el Morro de Rica donde están los cañones emplazados junto con unas metalladoras Gatlin. La cara que yo puse, por supuesto, no les expliqué nada, pero la cara, el asombro y los empiezo a revisar y completamente operativos. Y pregunté de dónde rayos aparecieron estos cañones. Y me dicen que esta era una antigua base militar que dejó el ejército y los cañones los dejaron botados. Que si servían para algo y era una batería completa. Completa. Cañones históricos de la Guerra del Pacífico que nuestros queridos amigos del ejército en su momento los dejaron como si no sirvieran para nada. Por lo tanto, a la Armada no solamente le pasa el tema de desconocer objetos como estos. Y ahí estamos nosotros. Bueno, tú como teniente en su momento y nosotros como civiles que vamos poniendo en valor este tipo de situaciones. Bueno, efectivamente fue así. No cayó muy bien la noticia. Y ahí debo reconocer que el almirante Rodolfo Coína me tendió una mano para bajar un poco la presión que tenía este teniente de las autoridades navales. Y él se metió y dijo, bueno, le encanta la historia a Rodolfo Coína. Oye, démosle un saludo a Rodolfo Armada es mi amigo personal. Ya fue comandante jefe de la Armada yo lo conocí como director de educación y es de los pocos militares vamos a hablar en general que adora la historia se compromete y apoya 100% a los civiles que estamos metidos en el tema también. Así es. Ya yo te voy a contar más anécdotas él nos ayudó a rescatar la tumba del buzo José S. Valdivenito hoy día es un altar en San Antonio y qué bueno qué bueno que él te dio la mano. Sí, él me ayudó y logramos sacar a sus cañones de los olvidos se recuperaron se mandaron a mar se arreglaron y él en el momento determinado cuando no sé si era comandante en jefe era armado o previo a ser ¿Qué año fue? 2003 por si no me acuerdo 2003 me comentó en un asado Directamar Sí, Directamar me comentó en un asado que la idea de él si es que era almirante o ya era almirante era regalarle uno a la Marina de Guerra peruana y hacer una ceremonia conjunta el mismo día el día 8 de octubre por ejemplo una en la escuela naval de Chile otra en la escuela naval de Perú pero hubo un problema después ambos estados tuvieron una disputa por el tema marítimo y se llevó a cero y ellos también tuvieron una pequeña sorpresa Rodolfo llamaron a un encuentro de poetas se hizo chileno-peruano bordo del huásca te acordarás y una historiadora y poeta peruana se dedicó a hacer arengas contra los chilenos en ese acto fue justamente paralelo a de eso no me enteré nunca yo sí bueno el tema es que esos cañones actualmente están en yo hice un artículo en la revista aparece en la revista marina pueden googlearlo interesados los cañones perdidos del huáscara ahí está todo el detalle cómo se encontraron tenemos una foto que estaba poniendo recién Gonzalo que es cuando se encontraron ¿verdad? ahí la tiene ahí está todo el detalle cómo lo encontramos y bueno y el destino final que actualmente es una plazoleta que está al costado en Talcahuano al lado del embarcadero al huáscar yo por harto tiempo mientras estuve en la armada señalé que era interesante que fueran reinstalados en el huáscar y que la torre de coles pudiera volver a tener los cañones que originalmente tenía como diseño D'Angelo respecto a lo que acaba de decir Jaime que estén los cañones que yo los vi yo estuve allá me fotografié con los cañones que están además los del Cochrane sí y están a la intemperie son cañones históricos están al lado del mar todos sabemos el daño que produce la salinidad ¿verdad? ¿qué opinas tú como museólogo? ya por el tema de conservación de los cañones primero deberíamos tomar algunas consideraciones internacionales como por ejemplo el trabajo que han hecho los estadounidenses con el USS Monitor donde ellos rescataron su torreta que es una torre bastante similar al huáscar a pesar de que es un poco más atrasada pero ellos lo tienen en un estado de conservación hicieron todo un trabajo de desalinización y actualmente tienen un lugar con ambiente controlado ahora esos cañones estoy hablando desde la forma más fácil primero deberían estar bajo techo lo más básico y después hacer todo un tratamiento de desalinización también hay que tener en cuenta que estuvieron durante más de 100 años enterrados enterrados prácticamente en la quinta región así es está desde la salina si no me equivoco el origen yo logré determinar es una conjetura que pudieron haber estado enterrados en la plaza Soto Mayor como relleno porque eso se rellenó para hacer la plaza entonces no se sabe si fueron extraídos de ahí o de otro lugar yo creo que fueron extraídos de la plaza Soto Mayor porque en las salinas por allá por el año 2003 a 2006 fueron a encontrar una serie de cañones todos correspondientes a la guerra del pacífico muchos de ellos Brackley de 300 libras y Amstrono también y eran de la guerra del 79 y fueron encontrados accidentalmente arreglando la calle eran rellenos eran rellenos claro me da la idea que lo que es no hubo ningún registro de tipo histórico o de algún especialista para poder en fondo dejar determinados de donde fueron extraídos el tema en definitiva es que los cañones fueron sacados y actualmente están como te digo en la plazoleta yo tengo la misma crítica pese a que mi institución yo la quiero pero creo que deberían ser un poquito más serios y esos cañones rescatarlos o se reinstalan en la torreta original que sería lo ideal pese a que hay muchas personas que dicen que no porque los cañones actualmente se usan en la guerra civil lo que no se quiera el huasca creo que hay que hay que restaurarlo en muchas en muchas partes por ejemplo las falcas que ustedes ven ahí que actualmente no las tienen debería tenerlas los cañones originales explícale a la gente que son las falcas bueno las falcas son estas en términos civiles las barandas que tiene al costado que en el fondo lo hacen cuando se elevan cuando se instalan el buque queda totalmente compacto no esa forma de plancha que tiene ahora y eso es para altamar cuando no hay en altamar cuando está cerca de la costa si en combate se sacan o se desplegan para que se accione la torre para que se accione la torre esas falcas no existen y creo yo que podrían instalarse fácilmente si ASMAR tiene la tecnología de hacerlo tiene la tecnología de desmontar las herramientas para desmontar la torre y reinstalar los cañones eso no tiene mira yo te voy a contar hay otro tema que estamos detrás con D'Angelo y eso fue un descubrimiento de D'Angelo que tiene que ver con la torre de mando la torre que está registrada ¿verdad D'Angelo? que estaba en los inventarios hay que partir primero que el Huáscar una vuelta un poquito más larga el Huáscar recibió bastantes restauraciones durante el siglo pasado modificaciones que restauraciones ya veo la llamada restauraciones la primera que es la de 1924 que en realidad podríamos decir que fue una restauración de emergencia que muy pocos cambios le hizo y nunca intentó volver al Huáscar original tenemos una foto esa de 24 que está completamente desarmada o sin chimeneas sin nada claro hay que tener en cuenta que primero el Huáscar tuvo en servicio hasta bastante entrado hasta los inicios del siglo y que tiene importante esto que después quedó en el máximo abandono posteriormente en el año 1951 se hizo una segunda restauración que esa fue también de emergencia pero principalmente lo que intentó hacer era mantenerlo a flote así de brutal se puede decir que fue bueno acuérdate que la última crítica que recibió la última gran restauración era que era un baño público era un baño público bueno funcionó como buque madre submarino como un montón de submarinos el año cuando llegaron los suministros tipo O los primeros los H perdón como en el año 14 creo ¿no? el año 13 14 hace poco cumplió 11 años la fuerza submarina y funcionó como lugar de habitabilidad para los submarinistas de la época entonces obviamente se modificó mucho pasó mucha agua bajo el entrepuente en ese caso podríamos decir pero aquí hay un tema importante ¿cómo se restauró el Huáscar en el año 1951? primero se tomaron elementos de otros buques como por ejemplo del crucero Higgins y de el buque escuela general Paquedano ninguno de los dos buques es del periodo de la guerra del pacífico exacto entonces la mayor parte de literas y la mayor parte de lámparas todo eso es de otros buques muy posteriores muy posteriores pero ¿qué tiene de importante? sobre el puente de mando el lugar donde muere el comandante Grau existe una segunda torre una segunda torre pero esa segunda torre tiene también su historia pero en realidad poco tiene que ver con el Huáscar en sí ya que es la torre del Cochran o sea arriba de donde está arriba de donde murió Grau está la torre donde está el comandante de la torre cuando se deshuesa se salva esa torre y se le instala arriba mira yo tengo una opinión nosotros hemos discutido el tema y yo concuerdo contigo yo creo que el Huáscar debe tener sus cañones originales y dejarlo lo más parecido posible a lo que fue la guerra del pacífico por lo tanto esta segunda torre que además es horrible es estéticamente fea no está en las fotografías originales no está en ninguna parte no fue interlado en 1951 es tremendamente poco estética no es funcional para nada y a mi juicio en vez de restar de darle valor le resta valor el que los cañones sean de la época de la guerra del pacífico le estamos dando el espíritu que tuvo el buque en su momento histórico para nosotros ¿verdad? en esta gran guerra del pacífico Gonzalo tenemos tenemos en estos momentos ahí sí tenemos en estos momentos más posteos mi estimado Gabriel por favor Fernando Toro por oportunidad doble dice saludos a todo el equipo del único museo de Chile dedicado exclusivamente a la gesta histórica de 1879 y también dice tuve oportunidad de visitar el huasca en Talcahuano y fue emocionante poner los pies donde rindió la vida uno de nuestros máximos héroes gracias a don Arturo Pratt por su ejemplo y sacrificio gracias a Fernando un gran gran amigo nuestro en el museo David Rivera dice felicitaciones hoy estoy siguiendo el programa en vivo y disfrutando esta catarata de verdades históricas olvidadas o maliciosamente escondidas grandes maestros gracias bueno mi postura es que el huasca sea lo más parecido a lo que fue la guerra pacífica y es más a mi juicio debiese ser sacado del mar ¿por qué razón Jaime yo puedo creer eso? ¿qué pasa con el mar? ¿qué pasa con las mantenciones de los buques en general? bueno los británicos tienen el victory lo tienen en un dique seco y es posible visitarlo y lo tienen francamente es una joya yo lo conocí y es verdaderamente una joya histórica yo no sé si el huasca podría ser eventualmente sacado al mar y estar expuesto en tierra las planchas del huasca prácticamente no queda nada original del huasca precisamente porque ha ido el tiempo lo ha ido derrubiendo pero sigue siendo nuestro huasca y en cierta parte también el huasca de los peruanos que ellos lo quieren también pero chileno pero sí creo yo que independiente que se pueda sacar o no yo creo que lo que hay que hacer con el huasca claramente hay que restaurarlo y dejarlo como era originalmente en 1879 y si están los cañones yo insisto le da un valor agregado a ese huasca que no es de la guerra civil de 91 la significación de esos cañones es tremenda porque esos cañones vomitaron fuego contra la la tripulación la carrona mucha gente murió con esos impactos de 300 libras que eran enormes enormes eran una carnicería y recordemos al ingeniero Hayatz no al del MOP a Cabrera a Cabrera en Cabrera Casitúa claro que él en sus declaraciones del año 1880 en el Mercurio a un año del combate en Aliquique él dice y como testigo presencial da fe de que fue un castigo innecesario especialmente después del segundo polonazo dañelo la esmeralda ya se estaba hundiendo hay que tener en cuenta que esos cañones de 300 libras 300 libras en rápido son 136 kilos para que uno tenga en cuenta que es el peso del proyectil por bomba de hecho tenemos ahí un diagrama que salía lo importante es que según los partes oficiales el Huáscar disparó 47 veces con munición de 300 libras y aparte y eso lo descubrimos con una visita que hicimos al museo en en Iquique que habían cañones que tenían unas muescas que tenían una especie de sacado ya unos cañones de la esmeralda que tenían está la estructura y tenía como imagínate una pelota de tenis con la mitad de una pelota de tenis y esos son los cañones los tarros de metralla que también disparó tarros de metralla caliente que nosotros tenemos un estudio digamos del tema y quedó la marca quedó la huella que no solamente fueron balas sólidas esto es como dispararon una gran escopeta y era para evitar los abordajes pero se retiraron directamente a la estructura de la esmeralda durante los 3 polonazos hubo 2 disparos por cada polonazo o sea hubo 6 disparos de los 300 libras a quemarropa a toca penoles ocupando el término naval a los ingenieros a los ingenieros les cae una granada de 300 libras y fallecen todos el único que se salva ahí es el ayudante de cirujano Germán Segura González un saludo a la huerta del Maule por si acaso ahí nació genial hay varias críticas respecto al comportamiento del comando integrado por ese día yo como militar creo que lo que hizo responde a una necesidad táctica destruir rápidamente al enemigo y no hay miramiento en una guerra no hay miramiento ante el dolor el sufrimiento están hablando diferente cuando se ataca a la población civil pero estamos hablando de una unidad adversaria que es la esmeralda que tenía toda la voluntad de lucha y la voluntad de abordar y no rendirse y eso lo va a muchachar claro así que creo que lo que hizo Grau fue correcto no criminal fue sangrinario pero ojo ojo también una nave que tiene armamento totalmente obsoleto totalmente obsoleto y que solamente a distancia le pudo haber hundido a la esmeralda sin ningún tipo de riesgo él espolonea y en cada espolonazo ya el segundo y tercer espolonazo la esmeralda se está irremediablemente hundiendo y le siguieron disparando y recuerda y recuerda que Agustín también registra que estando allí a un día en la mancarrona y ellos flotando reciben andanadas de la cubierta del Huáscal y eso viola todas las convenciones de época ya eso es una crítica que vamos a llevar más adelante pero creo yo que esto hace más glorioso el acto del 21 de mayo que es para los chilenos por supuesto y para el mundo en general pero ahí tenemos que recordar un poco una de las últimas libros escritos que en realidad es un folleto escrito por Arturo Wilson donde él dice que lo que más critica del monumento a la Marina Nacional en Valparaíso es que dice a los héroes mártires y él critica y dice nosotros no somos mártires sobrevivieron porque nosotros cumplimos nuestro deber y los peruanos cumplieron el suyo exactamente yo creo que esas palabras no puede haber un mejor argumento que ese para tomar el tema del 21 de mayo es lo que hablamos otra vez en el capítulo anterior cuando la gente saludaba a los veteranos y los trataba de héroes y los veteranos se molestaban y decían yo no soy héroe yo hice lo que la patria de mí pedía nada más y se molestaban se sentían mal eso es el compromiso eso es el deber que tiene el ciudadano para con su patria y si después nosotros claro los reconocemos como tales pero ellos en vías se sentían mal no le costaba que lo trataran así bueno y hay otra cosa también importante cuando yo visité el Huasca la última vez el 2017 hago una crítica tremenda y esto me hago cargo chiquillos yo me hago cargo para los amigos de la Armada de Chile tienen marcado el lugar donde muere Grau tienen marcado el lugar donde cayó Aldea y tienen marcado el lugar donde muere Arturo Prat pero hay otro comandante que falleció también el 27 de enero de 1880 atacando el Morro de Arica y sale el buque peruano blindado monitor de río Manco Capac Manco Capac que supuestamente era una chatarra que no servía sale de su puesto un buen par de metros cientos de metros de puerto y le manda un tiro de 500 libras y al Huasca lo dejó en condiciones de casi un hundimiento lo desarmó mató 12 tripulantes y al comandante y resulta que la Armada de Chile no le tiene marcado el lugar en que falleció yo creo que es una omisión gravísima eso es mi opinión porque merece como comandante al mando y segundo comandante chileno y tercero muerto a bordo del buque también un reconocimiento bueno estas son las instancias buenas para que para que la escuchen algunas personas profesor ¿cuál era el nombre de ese comandante del que usted habla que está olvidado en los anales de la historia nacional? Manuel Thompson Manuel Thompson justamente Cuyatumba su mausoleo está en el cemeterio general y da pena da pena ese tipo de olvido hay otro olvido también por ejemplo el monumento al soldado al marino desconocido en el monumento a la plaza Sotomayor supuestamente se le dedica a un soldado que salta de la dotación embarcada el soldado Canave y los infantes de Marina están muy dolidos con la historia porque no se le reconoce como uno de los que abordó en primer intento al Huáscar y se desconoce en la historia el nombre de Canave de hecho en las páginas oficiales tú ves que pasa Prat y dos marineros más y se acabó ahogarte tampoco lo reconocen debería estar sepultado en el monumento de la plaza Sotomayor pero está creo que en Iquique Canave ahora el tema es que aquí hay que entenderlo también pero es por un olvido ya de hace 140 años y Arsenio Canave en el bitácora del Huáscar aparece como Atanasio Canove apartamos de ahí claro si pero acuérdate que hay varios nombres que están yo ahí me puedo tener una tarde entera riéndome los nombres pero ahí podemos ver Manuel Thompson en la imagen gracias gracias Gonzalo él es el gran Manuel Thompson olvidadísimo de la historia naval y de larga trayectoria naval y él sí en Marte perdí la cabeza bueno quedó la cabeza y los pies y esta cosa a mí me dolió mucho cuando visité el Huáscar porque yo la fui a buscar pensé que estaba encubierta igual que en las películas cuando muere revienta le cae la bomba su espada se destroza su espada se destroza sale por los aires cuenta de la cuña de la máquina y cae clavado parte de la de la empuñadura y de la espiga en la cubierta y así estuvo décadas inclusive se le había puesto una cúpula y lamentablemente fue sacada y hubiera estado en el camarote de Grau en una esquina que los que sabemos no podemos identificarla no luce se perdió completamente era una especie de Excalibur chilena claro o sea yo dormí en el camarote de Grau cuando estaba en la fuerza submarina ¿no te asustaron? no fue un amigo mío Eduardo Cardela que le mandó un saludo con sus hijos y pedimos permiso para poder dormir en el Huáscar y llevamos un libro y esa noche bueno hicimos una suerte de ceremonia entre nosotros los amigos recordando los boletines de guerra y pudimos dormir en el camarote del comandante otros dormían en el otro lado yo te estoy mirando yo te estoy mirando la pantalla el camarote es el comandante y ahí efectivamente está la espada de Thompson está olvidada está en una esquina en esta cúpula de vidrio pero cuesta leer la luz es pésima o sea si la gente no tiene idea no se entera porque o sea son cosas que hay que destacar y lo otro vuelvo a insistir tiene que ser marcado el lugar donde murió el comandante tiene que ser marcado es un tema de justicia y tampoco es muy difícil encontrarlo están los partidos oficiales exacto no es un dato imposible ahora para cerrarlo de Arsenio Canae fue sepultado el día 22 de mayo en una fosa común aldea entonces cuando llegan los chilenos no pueden reconocer a los fallecidos hay que pensar que la comisión que se juntó a buscar el cadáver del sargento de aldea lo pudo encontrar por las amputaciones que le realizaron pero ahí sacaron 101 cadáveres entre esos 101 cadáveres debió haber estado Arsenio Canae pero como no había cómo identificarlo porque probablemente se sepultó solamente con una sábana o desnudo simplemente quedó ahí actualmente yo solamente sé dónde está la fosa común del cementerio peruano lamentablemente ahora hay mausolidos encima el sargento de aldea cuando fue sacado digamos a la fosa común fue gracias a los testimonios de las heridas que recibió la amputación de la pierna y haber sido tirado desnudo y con las vendas gracias a eso y a su profusa barba conservada por las condiciones del desierto del suelo salitroso estaba como que se hubiera muerto ayer fue muy fácil reconocerlo menos mal pero muchos muchos de nuestros compatriotas lamentablemente quedaron en esa fosa común y esa fosa común tengo entendido está como olvidada también se construyó encima después de la restauración chilena del cementerio hay que pensar que muy pocas tumbas del periodo peruano quedan en el cementerio número uno de Iquique oye vamos a ir a las otras artes y letras para ver como el chileno festejó la captura de Huáscar entrada triunfal del Huáscar a Valparaíso entre músicas y salvas una gran nave ha llegado es el Huáscar invencible que vencimos en Angamos hoy es día de gozar ciudadanos y es preciso que todo Valparaíso se encuentre a orillas del mar todos deben saludar y descubrirse las calvas y arrojar lirios y malvas mientras su senda recorre el intrépido la torre entre músicas y salvas cien mil personas no menos aguardaban el arribo de ese monitor cautivo de los valientes chilenos que sostuvieron serenos un combate encarnizado dejando al tigre domado para aumentar nuestra escuadra una gran nave ha llegado de Angamos el vencedor de heroísmo digno ejemplo es conducido hasta el templo y a poner va ante el señor el peruano bicolor que con su mano inflexible aunque parezca imposible lo hizo en una hora rendir hoy se puede ya decir el Huáscar es invencible con justicia las porteñas andan por plazas y calles luciendo sus lindos talles entusiastas y risueñas con patrióticas enseñas con banderitas y ramos pues que del Huáscar triunfamos ese buque tremebundo hagamos saber al mundo y que vencimos en andamos truene en el fuerte el cañón en la playa está y un hurra todo chileno concurra a esta hermosa función tenemos la posesión de todos estos océanos y si ya con los peruanos concluyó en el mar la guerra también concluirá por tierra viva Chile ciudadanos como nos transmite Francisco esta esta esencia esta gana este valor este orgullo este momento y eso nosotros lo compartimos también contigo Jaime porque tú eres descendiente veterano elegiste la carrera militar estabas hoy día en el mundo civil y tú sigues aportando y eso a mí me tiene bien bien contento digamos de ver cómo el compromiso va más allá de a veces de lo anecdótico porque mucha gente dice yo soy descendiente veterano pero ahí queda ya y ahí te vemos trabajando ¿qué estás haciendo? bueno ahí en mis horas libres yo tengo bueno soy independiente me dedico a la gestión inmobiliaria y al tema agrícola y en mis horas libres me dedico a hacer gráfica histórica con una prestigiosa diseñadora industrial que se llama Magdalena Pacheco con ella estamos haciendo diseños de reproducciones de diplomas de la guerra pacífico y hojas de servicio militar o sea si un militar me dice que necesitas mi hoja de servicio nosotros se la hacemos y la mandamos en primera a Max Hoover que es una imprenta muy buena en Vitacura está ahí un excelente trabajo y bueno más que era un pasatiempo y el otro tema que ya me ha dedicado muchos años estoy escribiendo un libro acerca de las medallas de la guerra pacífico y todo el fondo social que hay detrás de esta ahí estoy trabajando en esa foto todo el trasfondo social que tienen estas medallas por el tema que vivieron los veteranos de la guerra pacífico porque en cierta medida lo único que recibieron del estado de Chile y del pueblo chileno prácticamente fueron las medallas porque no pensiones no hubo muy buenas se olvidaron las instituciones de muchos se olvidaron muchos murieron en estado paupérrimo y fueron verdaderamente olvidados nuestros veteranos y recordemos además que había congresistas como un neus que decían que el soldado y el merino no merecían medallas porque era su obligación defender la patria y era sabio a personas como Domingo Toro Herrera que defendieron el justo derecho al reconocimiento de la medalla que yo creo que se lo merecían lamentablemente a diferencia de los gringos nosotros nunca entregamos medallas póstumas porque creo que cada veterano debió haber recibido a su familia una medalla así es lamentablemente no se pensó en las discusiones parlamentarias que yo he estudiado nunca se habló de las medallas póstumas si se entregaron medallas a civiles por ejemplo a mujeres como Dolores Morandé o muchos civiles más que participaron en la ayuda humanitaria a la guerra se le entregaron medallas pero no fueron póstumas a muchas personas creo que se merecían mira, ahí tenemos la fotografía ya que hablamos del tema de la reconstrucción del Huáscar en general cuando fue chileno el Huáscar fue capturado el 12 el 20 se bendice la bandera chilena y el Huáscar formalmente pasa a ser unidad de guerra de la Marina del Estado de Chile siendo sus madrinas la esposa del presidente Domingo Santa María ahí tenemos a la esposa de Don Domingo Santa María y la señora Emilia Herrera de Toro que fue representada por su hija Emilia de Toro Herrera suena raro pero sí es como que se cambian los apellidos pero es verdad ahí está ella de hecho murió muy longeva y fue una activa patriota la mamá de Doña Emilia y de Don Domingo por supuesto y un detalle interesante anecdótico sabías tú Jaime que cuando llega el Huáscar a a Tocopilla Tocopilla sí Tocopilla llegó es Domingo de Toro Herrera con su profesión de ingeniero y siendo el comandante militar de la zona el que le da los primeros arreglos para que el buque pueda navegar al paraíso y fue el que dio o le hizo mejor dicho el funeral como héroe militar a Miguel Grau con desfiles en todo el tema religioso y los honores militares que corresponden muy diferente tremendamente diferente al trato que le dieron a nuestro querido Arturo Prat y a Ignacio Serrano con el más absoluto abandono de todo tipo de ceremonia inclusive nosotros comentábamos en el primer capítulo que la oficialidad del Huáscar cuando están viendo los españoles que generosamente sin ningún tipo de compromiso con nosotros están enterrando a Plata y a Serrano inclusive les quitaron las palas los peruanos no les pasaron ni siquiera palas y lo hacen con sus propias manos cuando se enteran los peruanos del Huáscar agarran a piedrazos a los españoles quienes tienen que arrancar y dejarse bien enterrados los cuerpos que diferencia y eso no son obiosidades ya yo quiero que hagamos la diferencia de como el chileno peleaba y trataba y daba dignidad al enemigo que después de la guerra y en este caso después de fallecer el Grau es persona y le hacen esta pomposa ceremonia eso lo hace nuestro querido Domingo Torrera eran caballeros eran caballeros ahora un comentario ya que nosotros siempre hablamos que es importante hablar con fuentes toda la historia sobre el funeral de Plata ustedes la pueden encontrar en el libro Hombres y Héroes de Pedro Pablo Figueroa y además en la colección de Pascual Ahumada Moreno que es una serie como la biblia que tenemos los que nos gusta el tema de la guerra pacífica una recopilación de todos los documentos Jaime el tema yo tengo bueno la bendición de poder haberte colaborado un poquito con tu trabajo y hemos rescatado algunas cosas dentro de tu libro porque se han escrito algunos libros de medallas pero el tuyo tiene una diferencia sustancial que nos puedes comentar de eso es un libro de hecho el título es Medalla de la guerra pacífica el pago de Chile en cierta medida y hablar del trasfondo social que hay porque hablar de las medallas es prácticamente hacer un catálogo porque son no muchas las fotos están se hace un catálogo donde fueron fabricadas cuando llegaron cuando se entregaron pero tuyo va más allá si fui más allá y hablé más de la raza chilena dediqué el capítulo a la mujer chilena a Napoleón Bonaparte que fue el que ideó la legión del mérito la legión de honor y de esas se basaron muchas condecoraciones nacionales y americanas al soldado en fin muchos capítulos pero más que nada hago un hincapié importante al trasfondo social y al olvido que sufrieron los veteranos especialmente después de la guerra civil del 91 donde el ejército tradicional o el ejército de Chile vencedor de la independencia y la guerra pacífica en cierta medida murió con la instauración del nuevo sistema ruso después de la guerra civil del 91 y esos soldados veteranos de la guerra pacífica fueron rechazados y fueron con muchos desentratados muy injustamente por los vencedores así que hay todo un trabajo de tipo social en ese libro y espero que pronto salga la verdad y ahí también se hizo una justicia respecto de una medalla si la medalla de sangre que es una medalla bastante póstuma tuvo mucho tiempo perdida y hubo algunas acusaciones que no voy a nombrar aquí la persona pero se hacía que esa medalla haya sido extraviada o haya sido perdida seamos francos yo dijeron que alguien se la había robado y la verdad no fue así la persona que no fue así y la persona que la tenía era otra no voy a nombrar tampoco quién es no lo conozco hecho y la realidad era otra y en definitiva fuiste tú el que rescató esa medalla y gracias a ti esa medalla está en un museo y podemos obtenerla para el libro y se publicó se informó del rescate quienes la tienen hoy día que es el centro de oficiales en retiro de las fuerzas armadas que es maravilloso en el Palacio Ríos y la medalla está a disposición de la gente que quiera conocerla una medalla muy póstuma que fue en 1910 chiquillo el combate de Sangra fue tremendo hay pocos sobrevivientes y fue una completa victoria chilena y resulta que recién en 1910 a los pocos sobrevivientes de esa acción entregan la medalla eso es es increíble tenemos ya si tenemos más saludos lo que si puedo señalar que nos queda muy poco tiempo pero antes tenemos un video muy pero muy importante que mostrar profesor así pues nuestro objeto destacado del museo de esta semana agradeciéndole a un gran amigo colaborador Felipe Azúcar Gonzalo por favor buenas tardes amigos como están bienvenidos a nuestro programa conversemos un cafetoriano vamos al segundo capítulo del objeto destacado del museo en este caso vamos a hablar del uniforme del batallón a Concagua y le vamos a pedir a nuestro amigo Felipe Azúcar que nos cuente sobre este uniforme Felipe buenas tardes ¿cómo estás? hola Marcelo muy bien amigo oye Felipe cuéntame de este maravilloso uniforme que es de tu propiedad y que lo has facilitado al museo en como dato mira este uniforme es del batallón sí comunizado a Concagua que se formó el 22 de noviembre de 1879 en el valle de Concagua San Felipe Los Andes y también alrededor ¿ya? ¿quiénes formaron el batallón Felipe? ¿quiénes formaron? gente cívica que eran digamos campesinos bueno decían agricultores de toda la zona ¿no son profesionales entonces? no eran profesionales y algunas muchas personas también como se estaban formando este valle también vinieron de otras zonas del país Santiago Quillota Valparaíso o sea es la representación de los voluntarios que ante la situación que vive en Chile van a la guerra exacto ¿qué nos puede contar del uniforme Felipe? este uniforme tiene doctrina francesa ¿ya? que comprende con un kipi y el kipi que tiene el batallón a Concagua es azul y rojo y tiene una B y una A que es lo que significa batallón a Concagua y la estrella como guardia nacional ¿ya? también en España tenemos la guerrera la guerrera con 10 botones ¿ya? y esta guerrera tenía marcas tácticas la marca de la táctica es el brazo derecho que está ahí esa era que pertenecía a la tercera edición ¿ya? y la que estaba el brazo izquierdo es lo que era representación de su regimiento que era el batallón movilizado circo movilizado apuncado al número 1 porque el número 2 tenía una letra roja acá yo veo que tiene tres huinchas ¿esto qué significa? la tercera pertenecía a la tercera división al ejército y esto era entonces para no confundirse con las tropas enemigas del momento porque en Tacna sin la talla de Tacna nos ocurrió la confusión entre tropas chilenas y aliadas ¿verdad? y lo que demuestra además vamos a ver un par de mitos de que los uniformes chilenos eran azul y rojo y luego de los aliados peruanos bolíganos era blanco bueno le damos las gracias a nuestro querido amigo Felipe Azúcar que nos ayudó el uniforme es de él y Felipe además tiene su mini pyme y él confecciona uniformes para los amigos que quieran recrearse él realiza la creación de todo un uniforme así que yo espero espero algún día cuando nos vaya a visitar amigo mío vaya vestido de acuerdo a la época porque te gusta este tema también oye una mención a Gil Calte yo lo conozco hace mucho tiempo y efectivamente es una persona que sabe mucho del tema un gran coleccionista de armamento también histórico y muy estudioso chiquillos recuerden nuestra página web www.guerradelpacifico museo www.guerradelpacifico1879.cl en facebook fundación museo guerra del pacífico domingo de toro herrera nuestro instagram museo guerra del pacífico y te damos las gracias Jaime esperamos ver tu libro luego creo que es una apuesta muy interesante distinta y que hace justicia también los de los diplomas los que quieran los amigos que quieran saber sobre sus parientes manden su consulta algún correo contacto contacto arroba larraincalvo.cl o busquen me busquen en facebook o en instagram también Jaime larraín 2 que ahí me ubican y me hacen la consulta del caso y podemos hacer cosas bonitas para las familias que sean descendientes de veteranos o en último caso nos contactan nosotros y nosotros te damos los antecedentes y ha sido un estupendo programa de ángelo contamos con tu participación Jaime estás en tu casa cuando quieras muchas gracias por la invitación para mí fue un honor venir por acá la verdad fue muy grato Gonzalo agradecido Gabriel nuevamente un placer a todos nuestros teleauditores y radioescuchas muchas gracias por seguirnos y nos vemos el próximo sábado en nuestro Conversemos un café historiado ¡Gracias!